...se a nosotros en una exploración de los rincones ocultos de la historia en busca de objetos legendarios y poco conocidos que han configurado nuestro mundo. A continuación una mirada a la magia de la fotografía, las primeras películas de guerras reales y recreadas, fotos instantáneas con la primera Polaroid, cómo se fotografiaron estas hadas, e imágenes históricas ocultas en lecheras, seguidamente en objetos perdidos. Objetos perdidos La magia de la fotografía En una convención científica en 1947 un ingeniero subió al escenario para presentar un nuevo invento. Era una cámara que, según él, podía hacer y revelar una foto en segundos. Pulsó un botón y esperó un minuto para saber si le esperaba la bancarrota o el mérito de cambiar para siempre el mundo de la fotografía. Era Edwin Land, y esta es la historia de su creación, la primera cámara instantánea del mundo. La invención de la cámara fotográfica en 1840 era algo tan milagroso que nadie se quejó de la lentitud del proceso de revelado. En aquel momento, los tres días transcurridos entre el clic del obturador y la copia final eran un instante. La tecnología avanzaba rápidamente, pero incluso 100 años después, el proceso seguía siendo básicamente el mismo. La cámara producía una imagen en negativo que debía ser cuidadosamente procesada para obtener el positivo. El proceso duraba varias horas. Pero eso era demasiado para una niña en 1943. Cuando el padre de Jennifer Land le hizo una foto en unas vacaciones familiares, la pequeña quiso lo que toda niña de tres años querría, verla en el momento. En cualquier otra familia se le hubiera pedido paciencia. Pero el padre de Jennifer era Edwin Land. Edwin Land era un genio, un fanático del trabajo, un científico de gran talento. Land dejó la Universidad de Harvard y en 1937 fundó la empresa Polaroid, llamada así por sus experimentos con el cristal polarizador de luz. El nuevo cristal hacía que los rayos de luz viajaran en una sola dirección. Esto dio lugar a inventos como reducir el resplandor de los faros de los coches, pioneras gafas de sol e incluso películas en tres dimensiones. Pero la pregunta de su hija se apoderó de su prodigiosa mente. ¿Por qué no hay una película fotográfica que se autorrevele en segundos? Decidió darle vueltas a la idea. Una hora después ya tenía clara la cámara, la película y el diseño. Pero una cosa era imaginar la cámara instantánea y otra crearla. Land designó un grupo de científicos para hacer realidad su idea. El nombre en clave del proyecto fue SX-70, expediente secreto número 70. Por fuera el diseño de la cámara instantánea de Land era como el de cualquier otra de la época. Pero en el interior era completamente nueva. La magia comenzaba justo después de apretar el botón, cuando la foto salía a través de una serie de rodillos. La presión de los rodillos reventaba el depósito de productos químicos que procesaban el negativo y transferían rápidamente la imagen positiva al papel. El tiempo era lo importante. Si se retiraba el negativo demasiado pronto, la foto quedaría muy clara. Demasiado tarde y resultaría oscura. Eudoxia Boudoir hizo el primer experimento químico en el proyecto de fotografía instantánea de Land. Seguí las instrucciones y apareció una imagen muy bonita. Llamé por teléfono al quinto piso y le dije, veo una imagen. Me preguntó si era un positivo. Cuando le dije que sí, se puso muy contento. Fue el primer experimento. Había nacido la fotografía instantánea. En 1947, tres años después de su genial idea, Land estaba preparado para jugarse el futuro de su compañía con la SX-70, la cámara Polaroid. Era hora de presentar el nuevo artilugio al mundo. Subiendo al escenario en la reunión anual de la Sociedad Óptica de América, Land prometió a un público escéptico que su revolucionaria cámara podía hacer y revelar fotografías en 60 segundos. Se sentó, apuntó la cámara a sí mismo y disparó. Nadie sabía lo que iba a pasar. 60 segundos después, abrieron la cámara, sacaron la película, se la dieron y despegó el papel. Allí estaba su cara, casi a tamaño real. Este momento triunfal de la cámara instantánea ha pasado a la historia de la Polaroid como el pelado. Los titulares la anunciaron como la cámara que hacía fotos al instante. La prueba era el hombre y su imagen en una foto. ¿Pero se vendería bien? Land llevó el prototipo a Boston y comenzó a fabricarla en serie. El precio original fue de 95 dólares, por lo que la llamaron modelo 95. No era nada fácil de usar, pesaba unos dos kilos y medio. Sí, pesaba mucho, pero era muy bonita, compacta y de líneas estilizadas. Había llegado la hora de introducir la cámara en el mercado. El día después de Acción de Gracias de 1948, dos empleados de Polaroid montaron un expositor en una tienda de Boston, contando con que la multitud que iría de compras después de un día de fiesta se interesaría por la máquina. Y así fue. Cuando los más alejados empezaron a quejarse de que no veían, el vendedor de Polaroid se subió encima del mostrador para seguir con sus explicaciones. Casi hubo un motín. El lugar estaba atestado de gente. Vendieron todas las cámaras y todos los carretes que llevaban. El dueño de la tienda les preguntó a qué hora llegarían al día siguiente. Cuando le dijeron que a las 12 les pidió que estuvieran a la hora de apertura, a las 10. Le dijeron que no porque no habrían terminado de hacerlas. Desde entonces, Polaroid ha presentado cientos de modelos de cámaras instantáneas y todas derivadas de la SX-70 de Edwin Lund. Tenía que ser compacta, fácil de llevar, atractiva por fuera, que lo tuviera todo, incluso flash. Era una de las virtudes del señor Lund. Nunca tuvo miedo de intentar algo. Edwin Lund conservó el prototipo de la SX-70 en su oficina hasta su muerte en 1991. Para entonces, su cámara ya había alcanzado la inmortalidad. La Polaroid original de Lund, conocida como SX-70, se conserva en los archivos de la empresa Polaroid de Cambridge, Massachusetts. No se exhibe al público. Eras una vez en las colinas de Yorkshire, Inglaterra. Dos niñas con una cámara demostraron que las hadas existían. Así lo creyó un famoso escritor y gran parte del país, gracias a cinco extraordinarias fotografías de diminutas mujeres con alas. En 1917, en el idílico pueblo inglés de Cottingley, vivía la familia Wright, de clase media. Para la joven Elsie, de 15 años y su prima Francis, de 10, debía ser una vida de cuento. Durante el mágico verano de 1917, las niñas le pidieron prestada al padre de Elsie su cámara. Como nunca la habían usado, el padre introdujo las placas de cristal de los negativos y fijó la exposición antes de que las niñas salieran de casa. Era un invento relativamente nuevo, por lo que solían ser fáciles de usar. Solo había que apuntar y disparar. Y eso hicieron. Sin esperar nada extraordinario, el padre de Elsie reveló los negativos en el cuarto oscuro de su casa. En la primera fotografía, se veía a Francis sentada en el bosque rodeada de alas volando. En la segunda, Elsie retozaba con un diminuto gnomo. Wright pensó que las fotos eran falsas. Su hija era toda una artista. Pero ella juró que las hadas eran de verdad. Ese habría sido el capítulo final de este cuento. Pero la señora Wright quiso una segunda opinión. Envió los negativos al conocido teósofo Edward Gardner, un gurú del mundo espiritual, que las compartió con su colaborador, el famoso escritor, ser Arthur Conan Doyle, un firme creyente en las hadas. El creador de Sherlock Holmes, el gran pensador racional, también creía en la vida después de la muerte, en las voces de los muertos y en apariciones ectoplásticas, esas criaturas a las que llamamos fantasmas. Para Doyle, la existencia de hadas era elemental. Pero para asegurarse, Doyle y Gardner visitaron a un experto fotógrafo que aclaró los negativos e hizo nuevos positivos que darían la vuelta al mundo. El experto afirmó que las fotografías eran auténticas. Doyle, devoto defensor del espiritismo, creyó fervientemente el caso de las hadas de Cottingley. Envió a las niñas otra cámara, una bellows fácil de usar. Esta vez las hadas lucían modernos, peinados y la moda parisina de ese año. En diciembre de 1920, Doyle publicó las dos primeras fotografías junto con las tres más recientes en la popular revista mensual Strand. El éxito fue tan increíble como la controversia. Muchos pensaron que el gran escritor había sido engañado por dos colegialas. La prensa se mostró escéptica y sarcástica. Pero respetaban tanto a Doyle que nadie se atrevía a decir que había hecho un fraude. Lo habían engañado, pero él no había sido. En las siguientes décadas el cuento continuó creciendo. Las famosas fotografías seguían apareciendo una y otra vez. Dos veces más en la revista Strand, en 1921 y 1922. Y en el libro de Doyle de 1922, La llegada de las hadas. El autor moría ocho años después convencido aún de la autenticidad de las fotos y de las hadas. Finalmente el polvo de hadas se disipó, pero ni Elsie ni el pueblo de Cottingly pudieron escapar a la leyenda que habían creado. Los tranvías de Radford solían parar en Cottingly y los conductores solían anunciar la tierra de las hadas. Todo el mundo sabía que se refería a Cottingly. En 1945 el teósofo Gardner, corresponsable con Doyle de la publicación de las fotos, escribió otro famoso libro, respaldando su autenticidad. Gardner envió las cinco fotos a Elsie Wright como recuerdo. Ella las conservó hasta 1972 cuando necesitó un cortacésped. Para conseguir dinero las vendió en subasta por 60 libras. El comprador las vendió al periodista y cazador de hadas, Geoffrey Crowley, quien estaba decidido a descubrir de una vez por todas si aquellas dos niñas inglesas habían engañado al mundo. Era 1983 y Elsie Wright tenía 81 años. Decidí cortar todo aquello de raíz y no dejar que mis nietos pensaran que su abuela era una chiflada. Él sí pensó que había llegado el momento de contar su particular cuento de hadas y lo hizo en una carta a Crowley. Le narró el largo día que pasaron ella y su prima Frances en el arroyo de Cottingly. Las dos cogieron cartulina fina, largos alfileres de sombrero y unas tijeras. De la librería de la casa cogieron el libro de la princesa Mary publicado en 1914 que contenía ilustraciones de unas hadas sorprendentemente parecidas a las de las fotografías. Elsie cortó, pintó y pinchó las hadas. Crowley reveló la confesión en la revista británica de fotografía y las hadas de Cottingly volvieron a ocupar los titulares. Parecía como si la gran locura de las hadas hubiera llegado a su fin. Hasta que apareció Hollywood. En 1998 salieron a subasta en Christie's de Londres las dos cámaras de Cottingly y las cinco fotografías originales. Se dice que el actor Mel Gibson, maravillado por la historia, pensaba ofrecer 20.000 libras. Pero el público británico se negó considerando que las fotografías eran parte de su identidad nacional. Se hicieron donaciones para comprar las cámaras y las fotos a Crowley y dejarlas en Inglaterra. En junio de 1998 las famosas fotos de las hadas de Cottingly se presentaron a una multitud de 2.000 creyentes que gritaban Las hadas vuelven a casa. Las cinco imágenes se conservan en el Museo Nacional de Fotografía en Bradford, Inglaterra, no muy lejos de Cottingly. Tropas norteamericanas persiguiendo al enemigo. Emboscadas. Cargas de caballería. Traición. Valentía. Estamos viendo imágenes de la guerra hispano-norteamericana, la primera filmada. Solo que se rodaron en Nueva Jersey. ¿Nueva Jersey? Eso es. A lo largo del siglo pasado las imágenes de la guerra forjaron el destino de la nación. Desde las columnas de humo sobre Pearl Harbor hasta las bombas inteligentes de la guerra del Golfo, vemos a Estados Unidos combatiendo a través del objetivo de la cámara. Algunas de las primeras películas eran reales, otras falsas. Pero estas viejas imágenes iniciaron un siglo de poder norteamericano, en el campo de batalla y en la pantalla. A finales del siglo XIX el cine estaba en pañales. No se podía pestañear. Las primeras películas duraban menos de un minuto. Pero el público seguía atónito ante escenas de olas rompiendo o un beso en primer plano. A la cabeza de los magos del cine, el propio Thomas Edison. Pero unos años después, la novedad había pasado de moda. Hasta que el 15 de febrero de 1898, el acorazado norteamericano Maine estallaba y se hundía en el puerto de la Habana. Murieron más de 200 hombres. La nación estaba indignada. La prensa del país impulsó un sentimiento de odio hacia los españoles que controlaban Cuba. Muchos norteamericanos estaban convencidos de que los españoles habían destruido el barco con una mina porque Estados Unidos se había puesto de parte de los independentistas cubanos. Para Edison y otros empresarios cinematográficos, esta crisis internacional era la historia del siglo. Enviaron a sus cámaras a primera línea para filmar la contienda. Los espectadores estaban tan ansiosos por tener noticias que algunos exhibidores adquirieron películas de un barco parecido fingiendo que eran del Maine antes de explotar. La farsa había comenzado. Las escenas falsas eran muy comunes en las primeras películas. Hay que entender que entonces el cine se veía como un periódico visual. Los periódicos de la época eran una mezcla de fotografías y dibujos con un toque romántico. Nadie se tomaba estas representaciones como algo real. Todavía había que rodar material auténtico. El famoso entierro de las víctimas del Maine mostraba el desfile fúnebre real celebrado en Florida. Pero los autores falsearon algunas escenas porque el público, aburrido de las películas unos meses antes, de repente no podía vivir sin ellas. Las imágenes provocaron una airada reacción, por decirlo suavemente. En Rochester, Nueva York, cuando apareció en la pantalla el buque español Vizcaya, el público empezó a tirar tomates, huevos y fruta podrida. Fue tan violento que tuvieron que retirar la película del programa el resto de la semana. Los enfurecidos ciudadanos esperaban que el presidente McKinley hiciera la declaración de guerra. Y así ocurrió en abril de 1898. Ahora había mucho que ver. Aún así, la farsa continuó. En esta película, malvados oficiales españoles ejecutan a soldados defensores de la democracia en Filipinas. Los espectadores parecían no cuestionar que hubiera sido filmada por un cámara norteamericano. Lo cierto es que no ocurrió. Todo era falso. Las grandes batallas navales parecían personales y cercanas, creando una sensación de estar allí. En realidad, eran recreadas con maquetas en tanques de agua. Los primeros efectos especiales, los antepasados de la Guerra de las Galaxias, fueron un puñado de barcos de madera chapoteando en bañeras de Nueva York. Considerando las circunstancias, la guerra terminó rápido, en tres meses. En julio, la flota de Estados Unidos había destruido a la española. No hay forma de estimar la fuerza de las imágenes de la guerra desde la explosión del Maine. Desde Som hasta Ibojima, desde Vietnam hasta Pristina, la guerra y el cine han ido estrechamente unidos. Con los años, las películas bélicas reales y las falsas se han terminado confundiendo. Algunos documentales con la mejor de las intenciones incluyen falsas imágenes retrospectivas. Ocurre lo mismo con películas de la Primera Guerra Mundial, en las que algunas escenas de batalla son simples recreaciones. Pero hay algo seguro. Una investigación de 1976 sobre el hundimiento del Maine estableció que la causa más probable de la explosión fue un incendio accidental que se propagó hasta el depósito de municiones. Después de todo, resulta que no lo causó una mina española. Las primeras imágenes de la guerra hispano-norteamericana se imprimieron como fotografías y después se animaron fotograma a fotograma hasta darle forma de película. Ahora se conservan en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Hambre, opresión, asesinato. ¿Cómo se documentan los crímenes de guerra bajo el atento ojo del enemigo? A continuación, en Objetos perdidos. ¿Dónde está ahora la Zumatic Bell and Howell, usada por Abraham Zapruder para filmar el asesinato del presidente John F. Kennedy? La cámara y la película original se encuentran en los archivos nacionales en Washington, D.C. Hubo un tiempo y un lugar en el que esta lechera contuvo algo más precioso que el oro. Una época en la que la leche fresca era tan codiciada como el valioso metal. Una época en la que el enemigo estaba en todas partes, controlando todos los aspectos de la vida judía en los guetos de Europa Oriental. Y dos simples lecheras fueron destinadas a salvaguardar algo más preciado incluso que la leche. Recuerdos. Cuando los nazis encerraron a los judíos en guetos en 1941, les prohibieron alimentos básicos como el pan, los huevos o la leche. Las cartillas de racionamiento asignaban 200 calorías diarias por persona, un quinto de lo necesario para subsistir. Meter comida de contrabando se convirtió en una forma de vida. Los residentes idearon un ingenioso sistema para introducir leche en el gueto burlando los controles. Tenían mangueras a través de las casas que estaban adosadas al muro del gueto. Llenaban las lecheras en el interior y la distribuían con ellas. Para la mayoría de los residentes, la lucha por sobrevivir era una ardua tarea. Pero en los guetos de Varsovia, Polonia y Kaunas, en Lituania, dos pequeños grupos clandestinos lograron conservar la documentación de los horrores perpetrados contra ellos, gracias en parte a estas lecheras. Emanuel Ringelblum, profesor de instituto e historiador en Varsovia, lideraba el Oneg Shabbat o Alegría del Shabbat, como se llamaba su grupo. Los miembros del Oneg Shabbat reunían todo lo que servía para describir la difícil vida en el gueto. Diarios, proclamas, incluso cartillas de racionamiento. Ninguna prueba resultaba insignificante. Más de 17.000 objetos fueron meticulosamente escondidos en cajas, cajones y paredes por todo el gueto, esperando a ser transferidos a algunas de las muchas lecheras sin usar. El archivo de Ringelblum, en Varsovia, no contenía fotografías. Eso sería obra de otro hombre en otro lugar, una ciudad llamada Kaunas. Sin conocimiento de Ringelblum, al otro lado de la frontera, en Lituania, un hombre llamado George Kodish llevaba un registro incluso más sorprendente y peligroso. Kodish se construyó una cámara y pasó la película al gueto en el interior de un par de muletas huecas. Algo muy peligroso. Tener una cámara era ilegal y tener carrete también. El propietario de ese material puso en peligro su vida. Kodish logró hacer estas increíbles fotos ocultando la cámara en su abrigo y disparando a través de un ojal. Su primera fotografía fue quizá la más espeluznante. Kodish oyó alboroto y disparos. Corrió hacia el lugar y descubrió que los nazis habían matado a 3.000 hombres, mujeres y niños. Un moribundo había garabateado en la pared una palabra en Yiddish usando la sangre de su hijo asesinado. Kodish la captó. Ne come. Venganza. A partir de ese momento, captó todo lo que pudo. Desde el traslado forzoso al gueto hasta los judíos colocando alambradas. Un desgarbado adolescente llamado Abby Malnick fue protagonista de algunas de las fotografías. Tenía que hacerlas con aire despreocupado porque estaba a su lado, como lo estoy ahora de usted. Pero yo conocía a Kodish, era mi amigo. Por eso salgo mirándole a los ojos. Kodish documentó todos los aspectos de la vida en el gueto en miles de fotos. En 1942, con la infame solución final de Hitler, las matanzas se intensificaron en los guetos. En Kaunas, más de 9.000 personas, entre ellas 4.000 niños, fueron ejecutadas en un solo día. Mientras en Varsovia, Ringelblum veía pasar una interminable serie de vagones de ganado con más de 300.000 personas, camino de las cámaras de gas de Treblinka. La fantasmagórica desolación de las calles de Varsovia hizo que Ringelblum se decidiera a atar cabos sueltos. Miembros del Onek Shabbat transfirieron su archivo a varias cajas pequeñas y tres lecheras vacías. Y las enterraron en tres lugares distintos del gueto. Allí quedaron ocultas a los nazis e incluso a los aliados. En marzo de 1944, Ringelblum estaba escondido con su familia cuando fue traicionado por un informador polaco de la Gestapo. Fue ejecutado en las ruinas de la prisión de Varsovia. Solo dos de casi 100 miembros del Onek Shabbat sobrevivieron al holocausto. En Kaunas, en julio, los alemanes se preparaban para abandonar el gueto ante el avance de los tanques rusos. Por pura coincidencia, Kodish también eligió una lechera para salvar su archivo. La enterró llena de negativos y escapó. Continuó haciendo fotos desde el otro lado del río, mientras los alemanes quemaban el gueto, en un intento por ocultar las pruebas de sus atrocidades. Después de la liberación, Kodish regresó a las ruinas de Kaunas, encontró el lugar y desenterró las lecheras. Los negativos estaban a salvo. Kodish huyó a la Alemania, controlada por los norteamericanos. Allí publicó las fotografías y las exhibió en los campos de los supervivientes del holocausto. Como Kodish, los dos miembros supervivientes del grupo de Varsovia regresaron a las ruinas de su gueto después de la guerra, en busca de sus cajas y lecheras. Una fue descubierta en 1946 y la otra en 1950. Aún se conservan las lecheras y su contenido. Aunque aún no se ha encontrado la tercera, el archivo Ringelblum está considerado la fuente de documentación más extensa sobre la vida judía bajo el régimen nazi. Las fotografías de Kodish también se consideran un imperecedero homenaje a los supervivientes del holocausto, pero por una razón diferente. Los nazis intentaron deshumanizarlos. Con sus fotografías, Kodish intentó devolverles esa humanidad perdida. Para los supervivientes, las fotos tienen un significado más personal. Me sirven para recordar. Cuando las tengo en mi mano, puedo verlo todo, recordarlo todo. Y Kodish lo hizo posible. Mi familia, mi padre, mis primos, toda mi vida. Lo perdí todo. Esas fotografías me recuerdan todo lo que fui y viví. De las dos lecheras recuperadas en el gueto, una se conserva en el Instituto Histórico Judío de Varsovia, Polonia, y la otra en el Museo del Holocausto de Washington, D.C. La lechera de George Kodish en Kaunas nunca se recuperó. La lechera de George Kodish en Kaunas. La lechera de George Kodish en Kaunas.